El gobierno de la República ante los muy lamentables hechos de violencia de los que ha conocido la sociedad mexicana en el municipio de Iguala, Guerrero. Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República, me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana. Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala. La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes lamentablemente que se encuentran desaparecidos demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia, que se encuentre a los responsables de estos hechos y que no quepa aquí impunidad alguna. Ante ello, quiero puntualizar dos cosas de manera muy particular. Primero, como lo expresé hace apenas algunos días, al haber conocido de estos hechos de violencia, el Gobierno de la República mantendrá de manera institucional cooperación y colaboración con las instancias de procuración y de seguridad del Estado de Guerrero para el debido esclarecimiento. Pero, por otro lado, y en el marco de las atribuciones del Gobierno de la República y del Gabinete de Seguridad, he instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley ante estos hechos. Conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley a los responsables de estos hechos que son, sin duda, indignantes, dolorosos e inaceptables. Por eso, la instrucción que he dado a los elementos o a las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad para que actuemos en el marco de nuestras atribuciones y podamos contribuir al debido esclarecimiento de estos hechos, a dar con los responsables y aplicar la ley de manera estricta. En el Estado de Derecho no cabe, ante estos hechos de violencia que se han suscitado, no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad. A través de las propias instancias de seguridad pública del Gobierno de la República, mantendremos informada a la sociedad mexicana de nuestra actuación, de la información que vayamos teniendo y de la profunda investigación que estaremos haciendo para dar con los responsables de estos actos de violencia, insisto, indignantes, dolorosos, inaceptables y que no merece nuestro país. Agradezco la atención que hoy me prestan y repito, a través de las propias instancias de seguridad pública, mantendremos informada a la sociedad mexicana de la actuación y de los avances que sobre este tema se tengan. Muchas gracias y que tengan muy buen día.